La Iglesia de Jesucristo Por todo lo que Jesús nos tiene en este momento y nos da en su bella palabra Del Evangelio de San Juan, capítulo 13, de los versículos 1 a 15 Se acercaba la fiesta de la Pascua Jesús sabía que le había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre Y habiendo amado a sus discípulos, que se quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo Mientras cenaban, cuando ya Judas, el hijo de Simón, inducido por el diablo Había decidido en su corazón traicionarlo Y sabiendo Jesús que el Padre le había dado poder sobre todas las cosas Y que habiendo venido de Dios, a Dios volvía Se levantó de la mesa, se quitó el manto Y se puso una toalla alrededor de la cintura Enseguida echó agua en una palangana Y empezó a lavarle los pies a los discípulos Y a secárselos con la toalla Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo Señor, ¿vas tú a lavarme a mí los pies? Jesús le respondió Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora Después lo entenderás Pedro le contestó No me lavarás los pies jamás Jesús le respondió Si no te lavo Si no te lavo, no tendrás nada que ver conmigo Simón Pedro le replicó Entonces Señor, no me laves solamente los pies Lávame también las manos y la cabeza Jesús le dijo El que se ha bañado no tiene necesidad De lavarse sino los pies Y ya está todo limpio Ustedes ya están limpios Aunque no todos Él sabía Quién era el que lo iba a traicionar Y les añadió ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes Me llaman Maestro y Señor Por tanto Si yo soy su Señor y Maestro Le lavé los pies También ustedes Deben lavarse los pies Unos a otros Les di ejemplo Para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos amó hasta el extremo Hoy en el Evangelio Hace una revelación Que es majestuosa E increíble Dios a tus pies Dios Rebajándose Como un siervo Lavándote los pies Es algo maravilloso Es algo maravilloso Es algo que deja sorprendida la vida Es algo que nos llena De una paz infinita Si Jesús Tú nos amas Hasta el extremo Todos tus gestos Son de un amor que siempre va Más allá Más allá A ver si nosotros Algún día Aprendemos a ir Más allá Es decir A tus enseñanzas A tus gestos de amor Señor Gracias Por lavarnos los pies Con tu perdón En la confesión En la oración Gracias Señor Muchas gracias Por enseñarnos Que así como tú lo has hecho Nosotros debemos hacerlo Siempre contigo Y por los demás Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Gracias por ver el video.